más golpeado por el invierno que está finalizando. Hablamos de inundaciones, carreteras destruidas y centenares de personas damnificadas. El último reporte de nuestro corresponsal en esa zona señala que en el complejo deportivo ubicado en la zona central de Cobán terminó inundado debido a las lluvias de las últimas horas. Muy importante, definitivamente, las autoridades pertinentes ya realizan el trabajo necesario para que el sitio pueda ser utilizado en poco tiempo, pero de momento está clausurado debido a la cantidad de agua acumulada en ese lugar. Importante hablar de lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre todo lo que está ocurriendo en el norte de Guatemala. Atención porque ahora vamos a tener el reporte de la Conred debido a las últimas precipitaciones justamente en departamentos como Izabal, Altavera Paz y también en Petén. La lluvia que afecta a los departamentos de Petén, Altavera Paz y Puerto Barrios ha provocado que las autoridades eleven las alertas de emergencia en esas regiones para evitar cualquier tipo de desastre. El monitoreo será constante, en especial por la crecida de ríos en el departamento de Altavera Paz. Se ha dado el seguimiento por las inundaciones en municipios como Cobán, en Pansós, también áreas de Rachujá, Santa Cruz, Verapaz, en donde tuvimos más de 2.000 personas que han resultado afectadas por esa situación. A esto se suma que el frío que comienza a afectar el país ya ha tenido sus consecuencias. Según De León, a la fecha se contabilizan 2.324 personas afectadas por el frío en los tres departamentos. Hay 37 personas albergadas en Cobán y 438 viviendas con daños leves y moderados. Tenemos ya los efectos de este primer frente frío. Creemos que lo principal acá es abrigarse bien a todas las personas y tener mucho cuidado y especial atención con los adultos mayores, con los niños también. Si tienen alguna o son o tienen algún sufren de algún tipo de alergia por esta disminución, este cambio en la temperatura o también de llegar a resultar afectados por esa situación del frío, es necesario que las personas pues acudan a un centro de salud o también a un hospital del sistema. ¡Gracias!